Tenemos para poner orden esta mañana nuestra queridísima Sonima Ferrucino. Hermosa como siempre, con esa sonrisa que nos conecta, sí, nos da toda esa energía espectacular y con todas esas plantas que de hecho nos viene a hablar de plantas. Nos viene a hablar de plantas, bueno, en este caso hay una sola planta lo que veo atrás, pero nos viene a hablar de plantas. Oye, esas plantas medicinales que nos vienen bien para tenerlas en casa, a veces tenemos tantas preocupaciones, estrés, y nos llenamos de pastillas que no hacen para nada bien, así que usted es la experta y nos va a sacar todas las dudas. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las que no debemos de tener? Bienvenida, mi reina. Gracias, gracias, gracias chicos, bellos, hermosos, preciosos. Lo único que no entendí es como yo que soy tan desordenada va a ponerle orden a Pablo, eso no va a poder costar nunca. Yo trataba de mejorar esto. Por eso Sara es la que pone orden, por eso mismo. Sara es la ordenada, es lo que yo dije. Sara es la única seria. En la próxima ya voy para ella, Pablo, ahora sí ya no lo voy a decir más. Sí, eres una mentirosa, Sonima, mentirosa, mentirosa. ¡Qué mentiroso este hombre, qué mentiroso! ¡Qué mentirosa, Sonima, qué mentirosa! Bueno, ya. Oye, creo que olí mucho Romero, porque estoy así como que muy activada. Bueno, miren, hoy les vamos a hablar de la magia de algunas plantas, pero antes de entrar en las cuatro que escogimos y seleccionamos con producción, quería recordarnos, yo siempre digo que no vengo a enseñar, sino a recordarnos la cosa maravillosa que todos tenemos en nuestro interior. Recordarnos que todo es energía, que todo es vibración, y así como atraemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que expresamos, lo que actuamos, y podemos ser co-creadores y manifestadores de una realidad maravillosa en la que aquí viene la hora. ¡Ay, qué bonita! Y para esto, pues también nos ayuda la energía de las plantas. Todo en el universo tiene energía, la vibración, las plantas, solo que en diferentes frecuencias vibratorias, ¿ok? En nuestro cuerpo humano saludable se ha tomado la frecuencia vibratoria en megahertz, por ejemplo, porque hay varias medidas. Yo lo hago esto a manera de referencia, para que entendamos cómo la energía está ahí presente y puesta en las plantas, en ese gran reino animal, en la gente planta, como le digo yo. Por ejemplo, un cuerpo saludable vibra alrededor de 62, 64 megahertz, y las plantas pueden ir desde 40 y pico, 58, 60, hasta, por ejemplo, un aceite esencial, un extracto de rosa, puede vibrar a 320 megahertz. Entonces, un vino. Y lo lindo de esto es poder entender y recordarnos que las plantas tienen no solo sus propiedades medicinales, que nos ayudan tanto en todos los cuerpos, acuérdense que somos un cuerpo integral mental, emocional, físico y energético, o espiritual, sino que además de esas propiedades que nos asisten, pues tienen una alta vibración. Por eso, cuando uno está en la naturaleza, hay muchísimos estudios de cómo uno empieza a sosegarse y el sistema nervioso central autorregularse cuando está en presencia de la vibración de la naturaleza y o de las plantas. Por eso recomiendo tener una plantita en casa siempre. Y dime algo. De esa fácil gestión de cuidar o de cualquiera que puedan ustedes equipar de acuerdo con los lugares donde están. Claro, entonces es cierto que cuando la mayoría de ellas mueren es porque hay mala energía en el hogar. No, o no la riegas también. No, pero no seas así, si la estás cuidando. No, claro, luego del sentido común de que hay que cuidarla, si es de sol ponerla a sol, si es de sombra a sombra, y echarle agua a abono, eso es lo normal. Y abono a la orgánica como natural. Sí, eso pasa, Sara. ¿Qué me preguntó Sara, cierto? Sí. Es que estamos metidas iguales. Sara, sí. Mira, a mí me pasó una vez que tuve una reunión un poco hace un tiempo y en el lugar de la terraza donde estaba la reunión, tú no vas a creer, tres plantas, pero las tres a la vez secas, muertecitas las pobres plantas. Y en verdad les di las gracias como cuando un cristal se te rompe. Es que están al servicio de armonizar las energías. Algunas plantas tienen vibraciones más altas y algunas, que es la parte que me encanta, algunas son un poco más fuertes que otras. Por ejemplo, en Paint Tool se utilizan mucho los cactus, no todo lo que despina, pero sí porque tienen una fuerza energética para limpiar. Por ejemplo, hoy les voy a empezar hablando de la ruda. La ruda es una planta masculina, de energía masculina, de manifestación. En Panamá no la utilizamos mucho más que para cosas de protección. ¡Ay, regálame una ruda para ponerla para que me proteja la entrada! En algunos países inclusive se consume la ruda. Se utiliza para limpias, para remedios, para baños energéticos, para proteger los espacios y armonizar los espacios. El aceite esencial de ruda, si lo colocas en los pies, te ayuda a enraizarte, a sentirte seguro, segura. Entonces, es entender cómo todos estos beneficios y propiedades de las plantas, en este caso, por ejemplo, lo de la ruda, está presente para ayudarnos. Obvio que la ruda, específicamente de las que les vengo a hablar, es una planta que tiene mucho, digamos que mucha historia mágica, de propiedades mágicas, de atracción, de manifestación, de protección, de quitar, bueno, como bloqueos energéticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, se utiliza mucho para armonizar el campo energético, que todos tenemos, el campo energético, electromagnético, cuántico, astral, o como quieran llamarlo, al final es energía, punto. Entonces, ayuda mucho a balancear y equilibrar las energías. ¿Es fácil conseguir la ruda? ¿La puedo conseguir en un vivero fácilmente? Sí, la ruda se puede conseguir. Aquí en Panamá se da súper, súper fácil. Ok. A veces es un poquito mañosa. De hecho, sumándome a lo que dijo Sara, la ruda es una catalizadora. Miren, yo tengo ruda aquí en el valle, en una casa en el interior, y puedo, con la ruda, yo catalizo cómo está el ambiente en mi casa. Es increíble. Se empieza a poner triste, y, ojo, fuera de que si le echas agua o le gusta mucho sol y no tanta agua, a veces no le gusta estar en mucho, sino como que una sola planta. Es individualista en ese sentido. Y es una planta de una fuerza masculina, por eso ayuda a cortar, a concretar, a enraizar, a proteger. Entonces, la verdad que la ruda es súper, súper poderosa. Es ruda, es ruda. Escúcheme, para usted que tiene en la casa una plantita en su casita de un ambiente que no le da el sol y la disfruta, Sonima tiene una casa en el valle, para que tú sepas, Gabriela. En el medio del monte ya tiene su casa llena de vegetación. Es como vivir en un cuento de hadas, básicamente. Y a veces salía desde ahí para refregárnosla en la cara, nomás. Ustedes están ahí en el medio de la jungla de cemento, miren dónde estoy yo. Y la casa de Sonima, y es como vivir directamente en el Olimpo. No me reciba, entonces nos invita, por favor. Y esta plantita... Lavanda. Es cierto, es cierto. Vamos con otra. ¿Qué tengo aquí? Romero. El romero. Ah, romero, romero. Esa es como para el mal ojo, ¿no? Qué rico, con el cerdo queda rico. Esa no sirve como para el mal ojo o algo así, no. Mal de ojo. Sí, lo que pasa es que muchas de estas plantas se utilizan y son comestibles, obviamente no todas. Todo en extremo no es contraproducente, que tiene un balance, un equilibrio en la vida, en todo, para todo y con todo, por favor. Eso hay que aprendérselo. Con las relaciones, con no ser tóxica ni toxiquísima, igualmente las plantas, igualmente los cuarzos, los libros. O sea, todo en la vida debe ser un equilibrio. Y en el caso de estas plantas, casi todas las que les comento aquí, las cuatro que vamos a hablar rapidito, son comestibles o pueden llegar a ser comestibles. Pero hay que tener un balance, al igual que si lo hago para un baño o en infusiones. Ahora les voy a hablar del romero. Y Pablo, te quiero contar que yo regresé del Vaya porque mi hijo cumpleaños, porque si no, hoy iba a transmitir desde el Vaya. ¿Ves? ¿Ves? Para hacerme mal, solamente para eso. Miren, el romero. Les dije que me puse mucho romero y que por eso estaba activa. El romero es el papi chulo de activar el enfoque mental. De hecho, para el homeschooling, que están los niños, el té de romero y inhalar la hojita de romero es delicioso para cocinar, para el cerdo, para, por ejemplo, dice antes, ayer unos espárragos con hojitas de romero y solo sal marina. El romero es de él y por su olor, pero su fragancia, su, en la parte ancestral decimos que la medicina de la planta, la medicina de la planta está más fuertemente en su olor, más que en su hoja o en su tallo o en su raíz. ¿Ok? Porque también hay que ver cuáles son las propiedades, en qué área de la planta, en la raíz, en el tallo, en las hojas, en el fruto o en las flores. En el caso del romero, para mí es una planta sagrada, yo la amo. Está en su medicina, su energía está más fuertemente en su olor. Entonces, de hecho, hay una historia muy antigua que se dice que el agua o la receta de la reina de Hungría, que ella utilizaba baños de romero y pues tomaba romero en el tiempo antiguo para sus recetas energéticas y para tener como queso ciego. ¿Qué sucede? Que romero nos ayuda mucho a darnos enfoque mental, nos ayuda mucho a activar los recuerdos a largo plazo. Entonces, son todas las propiedades y las maravillas de las plantas que tenemos para nosotros y a veces queremos estar tomando... Ojo, que ahí no me meto, yo no estoy aquí suplantando a ningún médico, obviamente hacemos el disclaimer y la aclaración. Pero inclusive, antiguamente se utilizaba para la demencia senil, para la pérdida de memoria, para estar enfocado, para concentrarse. Y no estamos para reemplazar ningún diagnóstico médico, pero sí entender y recordarnos el poder y la fuerza de las plantas en nosotros, porque son aliadas para poder ayudarnos. A mí me encanta mucho, yo siempre pido permiso a la plantita. Alguna gente me dice que soy ridícula, pero saben que no me importa. Yo conecto con la energía de la planta, me centro en mi presente, respiro, pido permiso a la energía de la planta y luego la corto. Y hago tallitos como de 4 o 5 pulgadas, los pongo boca abajo, los amarro. Cuando están secos, ese tallito de romero lo prendo y hago como saumerios. Y la verdad que se siente súper rico. Yo inclusive en casa lo he hecho sin que nadie sepa y cuando llegan mis hijos, mi esposo, como que, ¿qué hiciste? Se siente diferente y lo pueden percibir sin siquiera saberlo. Entonces, les invito a conectar con ese olor, con ese humito, con esa medicina y con las infusiones del romero, que es muy, muy medicinal. Buenísima. Muy bien. Esto es albahaca, esto tiene que ser albahaca, no puede no ser albahaca. Porque el romero me sorprendió la flor morada, no sabía que tenía una flor morada. Y ahora esto es albahaca, ¿no? Sí, esto es albahaca. Y también decirles que la albahaca es comestible, además es deliciosísima. Uy, el pecho. Hay albahaca de la hoja grande, de la hoja pequeña, albahaca morada, albahaca italiana. Pero bueno, como albahaca general, sí, sí, esta es albahaca. Qué rico. Quiero apuntarles que la albahaca, que yo también amo muchísimo. Bueno, a mí me canta todas las plantas, por eso casi que vivo en el barco. En el valle. Con el trabajo del árbol. La albahaca nos ayuda mucho a hacer un reset y fortalecer nuestro sistema nervioso central y nos aporta en nuestro sistema digestivo, que de hecho el intestino se le considera como el segundo cerebro, porque regula muchas otras cosas que no nos enseñaron, no las hemos visto hasta ahora, pero ya cada vez más la gente está tomando conciencia de eso. Cuando tengan insomnio, un tecito, una infusión de albahaca les va a ayudar y les va a bajar, porque la albahaca nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Es un ansiolítico natural. Incluso cuando hay dolores de cabeza, la menta y la albahaca, ganchito. Eso se va, es como que se te derritiera el dolor de cabeza. Sobre todo en los insomnios. Ayuda mucho la albahaca, lo que he estado con mi mamá varias veces. La pastillita que se me quedó, que la melatonina, que qué sé yo, que el suplemento. Albahaca. De hecho, estaba en el valle, valga la redundancia. Yo, espérate que tengo aquí albahaca. Rimpampum, un tecito de albahaca, le puse un poquito de miel. Eso no me va a funcionar. Eran las nueve de la mañana y no se paraba la doña. Así que en verdad sí, yo tengo los extractos o los aceites esenciales ya concentrados y los utilizo así. Pero ustedes pueden tener la planta. Además la planta de albahaca es súper, súper noble. Quiero saber algo. Es una planta que ayuda como que a balancear ambas energías, masculina y femenina. Es súper armoniosa, es como bien amigable porque no requiere tanto cuidado, siempre está como floreada, sus hojas son súper, es un verde que de hecho recuerden que la vibración del color, el color es vibración, vibración, energía y pues por eso las plantas son sanación porque el verde representa el color de la sanación. Y el verde de la albahaca es un color, una vibración muy, muy alta. El color, pero también su componente. De hecho, quiero contarles que de la albahaca es la que en megahertz vibra un poquito más abajo que nuestro cuerpo humano, pero es porque también nos ayuda como enraizar, no es como volver al centro, equilibria, por eso equilibrio, perdón, por eso sistema nervioso central. Es antipugicida, antiinflamatoria. A mí me gusta decir los antinada, los antibacterial y todo eso porque pues no estamos en la parte de diagnóstico. Sin embargo, cuando vamos a ver la parte pituitaria o de la arbolaria en sí, pues son las cosas que aparecen en la literatura de estas plantas. Profesora, Pablo quiere preguntar algo. Sí, licenciada, tengo una consulta que me quedó ahí desde antes. Usted está hablando de la infusión de albahaca en un tecito y demás, pero yo quiero saber, a mí me encanta la albahaca en la parte comestible, ¿el efecto que hace sobre uno es el mismo o es mejor en una infusión? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo me clavaría una burrata, le pongo albahaca, tomate, aceite de oliva, orégano, sal, pimienta y soy la persona más feliz del mundo, tal vez más que si me tomo un té de albahaca, por eso pregunto. Sí, esa pregunta es súper buena, Pablo, con sus preguntas asertivas y me encanta, claro que sí, porque la planta va a tener sus propiedades y no va a escoger, te la doy a ti en una burrata o no te la doy en un té, o sea, es, es lo que es y es. Sin embargo, sí, y por eso me encanta la pregunta y gracias, porque cuando tú agarras la planta con ambas manos o la estrujas la hojita o la pones en un té o la intencionas con algo específico, vas a potencializar y activar sí o sí las propiedades o la medicina de esa planta. Es como cuando yo voy a escribir un, no sé, una intención, voy a hacer una oración, una meditación, la voy a hacer oyendo porque sí o la voy a hacer con una intención de generar paz. El resultado va a ser totalmente diferente. Sin embargo, las propiedades y los componentes activos van a estar presentes. Tenemos el papo. Ahí se me encanta. Sí, que nos vamos de tiempo. Como la canción, Sandy y papo, así. Y te queda bonito en las fotos. A ver, ¿para qué hay el papo? Quiero que sepan que yo escogí esta flor porque para mí es muy especial y me conecta con mi niña interior. En mi casa del interior mi mamá tenía papos de todas las formas y los rojos. De hecho, yo ahora no tengo el cabello largo, pero siempre lo he tenido muy largo. Y nosotros agarramos, nosotras, pues las hermanas, agarramos el papo. No sé si aquí alguien ha hecho eso, pero no lo enseñó, no me acuerdo, mi abuela o alguien, alguien, alguien ya grande. Y agarramos la flor del papo rojo, lo estrujábamos en unos cubos de agua y en ese cubo nos bañábamos y nos poníamos en el cabello. De hecho, el agua queda como babosita, pero no puedo explicar los cabellos que teníamos. Ah, ahorita yo compro papo. Y también para fotos así espectacular. Qué bonitos. ¿Para qué? Para las fotos que nos colocamos aquí en la oreja, los papos bellas. Exacto, para adornos, para curar, para sacar la belleza, que también es parte del reflejo de nuestra energía interna hacia el exterior. ¿Y se come el papo? Se come. Miren, el papo también es comestible. Hay personas que creen que no es comestible y se vende en hojas secas para té, para ensaladas, para muchas, muchas, muchas recetas, pero sobre todo en infusiones. El papo también se conoce como flor de jamaica, no sé si lo han escuchado. Ah, sí, sí. Se conoce como hibisco o flor de jamaica. En Panamá lo conocemos como papo. Y entonces cuando tú agarras el papo y lo estrujas en una agüita y le puedes poner alguna otra planta o sal marina o en una base de agua de canela y la estrujas y haces un baño energético. En verdad es un baño como de amor propio que conecta como la energía del amor, de la feminidad. Obviamente es una planta, en este caso, la parte de la planta se utiliza todo. El papo es considerado flor sagrada o planta sagrada en muchos países del norte y culturas ancestrales porque se utiliza la raíz, el tallo, la hoja para hacer limpias y curaciones. Y obviamente la flor para que es lo que yo estoy explicando hoy para conectar con tu feminidad, con la energía femenina, con el apapachar, el recibir, conectar con tu niña interior. Además, como bien dicen ustedes, con activar la belleza. Me encanta, Sonima. De verdad que es que es hermoso. Nos quedamos sin tiempo, Divina. Sonima, nos quedamos sin tiempo. Es más, nos pasamos de tiempo, pero nos encanta hablar contigo. A mí me dan play y después no puedo poner pausa, así que no importa, pero aquí compartimos. Pero lo bueno es que pudimos mostrar todas, todas las plantas que queríamos mencionar. Así que belleza. Y hay miles más que tienen sus propiedades, ¿no? Esto está claro. Gracias, gracias. Un beso. La próxima que nos explique cómo hacer los aceites con las plantas. Ahí está. La próxima aceites esenciales con Sonima Ferrufino. ¡Chao, Sonima!